Entonces, es un padecimiento que al final de cuentas va a tener un conjunto de síntomas, no solamente el dolor, sino muchos que se van a estar presentando y que pues va a estar mermando en la calidad de vida de las personas. Pueden asistir con un reumatólogo para que les confirme o no el diagnóstico, porque a veces es difícil diagnosticar la fibromialgia para que su calidad de vida no se vea tan afectada o para que no todo gira alrededor de la enfermedad, que sepan que son más que un diagnóstico. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En la charla de hoy recibo a la psicóloga Andrea García Muñoz, maestra en Medicina Conductual por la UNAM, facilitadora de talleres sobre habilidades socioemocionales, a quien saludo con gusto. Hola, buenos días, Mónica. Maestra, uno de los padecimientos que se presentan con más frecuencia en la actualidad es la fibromialgia. ¿Puede decirnos qué es y a qué porcentaje de la población afecta? Claro. Afecta aproximadamente entre un 2 y un 8% de la población, por lo cual tiene cierta relevancia, cierta prevalencia, por eso es que es importante abordarlo. Es un conjunto de síntomas, puede ser catalogado como un trastorno o un desorden de dolor crónico en general. Entonces, es un padecimiento que al final de cuentas va a tener un conjunto de síntomas, no solamente el dolor, sino muchos que se van a estar presentando y que pues va a estar mermando en la calidad de vida de las personas. Se ha visto más o menos que hay una proporción mayor en mujeres que en hombres. Esto tal cual no sabemos si es porque se presenta como tal más en mujeres o si es porque tenemos de cierta forma más libertad de poder aproximarnos a algunos centros de servicios de salud, como por ejemplo en el caso de la depresión, que a lo mejor hay hombres que están viviendo con depresión pero no se acercan, ya sea porque se les va a juzgar, se les va a decir que está mal de cierta forma y que a lo mejor nosotros tenemos cierta chance de poder expresar más nuestras emociones. Entonces, puede ser que con la fibromialgia se usara lo mismo, pero sí es un hecho de que las personas que han sido diagnosticadas con fibromialgia, la mayoría son mujeres. La proporción va de 9 mujeres a un hombre. Justamente porque es difícil de diagnosticar, este padecimiento suele confundirse con otros. Incluso a menudo se desestima o se niega, lo cual causa un estrés adicional a los pacientes. ¿Cuáles serían, maestra, los síntomas a los que hay que poner atención para identificarlo? Bueno, la fibromialgia, digamos, vamos a dividirla, esta palabrita, como en tres partes. Fibro, que sería como fibra, como un tejido fibroso, mío, que es músculo, y algia, que es dolor. Entonces, en un tiempo se creía que era dolor en los músculos solamente, pero si bien es uno de los síntomas, ¿no?, que sienten como este dolor generalizado, difuso, o sea, que no hay una parte en donde se localice exactamente al dolor, que a veces es más allá de tres meses su duración, es decir, es un dolor crónico, que se detecta en tres o más áreas del cuerpo, que a veces puede ser que les duele el abdomen, a veces la cabeza, y otros días les duelen otras partes del cuerpo. Entonces, como que está en todo el cuerpo el dolor, es difuso, es generalizado, es crónico, pero no solo es eso, también tienen otros síntomas, por ejemplo, cefalea tensional, ¿no?, como este dolor de cabeza muy fuerte, problemas abdominales también, que puede ser diarrea o puede ser estreñimiento. También tienen algunas parestesias, que es como el hormigueo, sobre todo en extremidades, pero puede ser en otras partes del cuerpo. También puede ser que estímulos que normalmente no son dolorosos, como un abrazo, a ellas les puede causar mucho dolor, ¿no?, este, también otros estímulos que sí tienen cierta connotación de que son dolorosos, o son, sí, son dolorosos, a ellas les causa un dolor más alto que a la población en general. De hecho, entre ellas hay como una frase que se envían ellas como abrazos de algodón, justamente porque incluso el que las abracen puede ser un evento doloroso. Entonces, son algunos de los síntomas, pero hay muchos más. También cuentan como con desequilibrios de neurotransmisores, por ejemplo, de serotonina, que eso nos lleva a que podría generar depresión, también otros desbalances que pueden generar ansiedad, y entonces nos encontramos como en un círculo vicioso, ¿no?, que a lo mejor por la propia enfermedad pueden tener ansiedad o depresión, pero también lo podemos encontrar justo por lo que comentas, ¿no?, que es esta falta de apoyo o el que no se tenga cierta sensibilización por parte de la población general ante la enfermedad, ¿no? Muchas veces son personas que llegan llorando a la consulta porque nadie más nunca les había dicho que su enfermedad es real o que siempre les dijeron que era algo somatizado, que era algo psicológico, que era porque no sabían gestionar bien sus emociones, etc. Entonces, hay mucha invalidación por parte incluso de las familias, y bueno, pues esto también nos lleva a que se puede propiciar o se puede potenciar la ansiedad o la depresión. También tienen algunas, como algunos cambios en el sueño, ¿no?, que también puede ser otro círculo vicioso, que es por el dolor no duermo bien, pero entonces como no duermo bien, después estoy cansada, estoy fatigada, el dolor se incrementa, este, y también propiamente por la enfermedad no tienen un ciclo de sueño-vigilia normal, como que están más activas en la noche. Y también tienen un síntoma de fatiga, ¿no?, fatiga muy severa, muy crónica, este, en donde igual entramos como en este ciclo, ¿no?, de como tengo fatiga, no duermo bien, pero entonces no duermo bien y me la paso fatigada todo el día. Y entonces, a pesar de que tienen tantos síntomas, ellas, pues por fuera se pueden ver normales, no hay una característica que nos ayude a distinguir que tienen fibromialgia. Entonces, por eso es que pasan por algunos juicios por parte de otras personas, ¿no?, donde es que es floja, es que no quiere hacerlo, es que nada más está poniendo pretextos, pero bueno, en realidad nosotros no alcanzamos a ver todo lo que están viviendo, incluso viviendo con una persona con fibromialgia es difícil distinguirlo, ¿no?, este, por eso es que también se le dice la enfermedad invisible. Efectivamente se trata de un padecimiento sumamente complejo, poco entendido socialmente, familiarmente, e incluso en el ámbito médico un padecimiento que todavía representa muchos desafíos y también muchas interrogantes, empezando por su origen. Todo esto muestra causa problemas físicos y, como usted dice, evidentemente también problemas emocionales. Entonces, me gustaría nos contar hacia dónde se orienta el trabajo psicoterapéutico para los pacientes, un trabajo que puede ir más allá de la atención farmacológica. Sí, como bien dices, es un padecimiento, una enfermedad compleja, ¿no?, incluso el origen todavía está como a discusión, está en investigación y justo como tiene tantos síntomas, pues también necesita de varios tratamientos. Quien da el diagnóstico como tal sería el reumatólogo, ¿no? Entonces, vamos a intentar trabajar de una manera multidisciplinaria. Desde la psicología podemos hacer algunas cosas. Es decir, sí está la enfermedad, sí tienen síntomas, pero podríamos trabajar para que esos síntomas puedan ser más llevaderos dentro de lo posible, para que su calidad de vida no se vea tan afectada o para que no todo gira alrededor de la enfermedad, ¿no? Que sepan que son más que un diagnóstico. Entonces, a veces nos podemos centrar en la psicoeducación, ¿no?, el darle información y algunas estrategias a la familia y a la persona, que conozca más su enfermedad, que conozca por qué le pasan algunas cosas y le haga sentido de por qué está viviendo esto y cómo lo puede sobrellevar, ¿no? A veces incluso desde la información ya hay como cierto alivio. También podemos trabajar en la parte de comunicación asertiva. A veces son personas que les cuesta decir que no, que quizás no saben cómo pedir ayuda, ¿no? Y esto, pues claro que es más carga, ¿no?, a las responsabilidades que ya por sí tienen. Entonces, podemos entrenar en delegar responsabilidades. También en habilidades sociales. A veces, pues como la enfermedad está rodeando toda su vida, es como del tema del que hablan normalmente con otras personas y eso aleja a otras personas. Entonces, como ampliar quizás el abanico de temas que pueden hablar con los demás. Ver qué pueden hacer a pesar de la enfermedad. También a que puedan dosificar entre actividades, ya que a veces tienen días buenos y pues andan de arriba abajo y haciendo todo y después ya viene el dolor, ¿no?, que las pueden capacitar varios días incluso. Entonces, pues quizás la dosificación de actividades para que no terminen tan agotadas después son algunas de las estrategias o del trabajo psicoterapéutica que podríamos hacer. Al final de cuentas, vamos a echar a andar todas las herramientas para potenciar lo que ellas ya saben y para enseñarles alguna que otra cosa que a lo mejor no sepan o que se necesita pulir un poco con la finalidad, pues, de que puedan sobrellevar o tener una mejor calidad de vida. Que pongan como en marcha aquello que sí está en sus manos de cierta forma porque va a haber otras cosas que no, ¿verdad?, y que no están en su control. Ahora bien, ¿qué resultados se pueden esperar de la intervención psicológica en este tipo de pacientes? ¿O cuál es el tipo de tratamiento más efectivo que han logrado detectar si sirve para aliviar la situación de estas personas? Desde la psicología, la terapia cognitivo-conductual es la que ha mostrado más eficacia, sobre todo para padecimientos de dolor crónico y también para la fibromialgia. Entonces, pues, digamos, se usan varias estrategias, ¿no? A lo mejor soluciona problemas, la adherencia al tratamiento, que es muy importante, ¿no? Al tratamiento médico, a que vaya a sus consultas, se tomen las medicinas que le tocan, que siga como las indicaciones. También vamos a echar mano de otras disciplinas, ¿no? Como fisioterapia, algunas que son alternativas, como la acupuntura, que ha tenido buenos resultados para el dolor crónico. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Como de qué manera, incluso nutrición y todo, podemos hacer como un trabajo en conjunto para que la persona pueda vivir lo mejor posible, lo más que le permita esta enfermedad. Podemos concluir entonces que una persona que tenga fibromialgia o que sospeche tener este padecimiento debe recurrir inicialmente a un médico, un reumatólogo, recibir un diagnóstico y después deberá someterse a un tratamiento holístico integral en el que combinen diversas disciplinas, ya sean médicas y psicológicas. Justamente, sí. Tal cual, si sospechan de que tienen como varios de estos síntomas, pueden asistir con un reumatólogo para que les confirme o no el diagnóstico, porque a veces es difícil diagnosticar la fibromialgia, ya sea por falta de información o porque se mezcla con otros síndromes, por ejemplo, con el lupus, con la artritis, y pues muchas veces es el diagnóstico por descarte. Entonces, hay personas que ya llevan toda una travesía, que han ido con un médico, con otro, con otro, o que llevan años con dolor hasta que se les da el diagnóstico. Entonces, pues sí, lo ideal sería ir con un reumatólogo, preferentemente calificado para poder diagnosticar fibromialgia, y como dices, un tratamiento holístico, ¿no? Médicos, psicólogos, nutriólogos, fisioterapeuta y alternativos, dependiendo de cuáles quede mejor, para que puedan hacer actividades a pesar de que tengan la enfermedad, el dolor u otros síntomas. Y es verdad porque se han dado casos de personas que tardaron 8 y hasta 10 años en conseguir un diagnóstico efectivo. Se pasaron casi una década sin saber qué les pasaba, y ello, aparte de que físicamente es muy desgastante, pues emocionalmente lo debe ser mucho más. Entonces, queda aquí la información y también el llamado a todas las personas que puedan presentar alguno de estos síntomas para que acudan a un especialista. Para los hombres es difícil socialmente admitir que sienten dolor, que están cansados, en fin. Entonces, también que lo consideren como una posibilidad, y esperamos que esta información le sea de utilidad a todos ellos. Maestra Andrea García Muñoz, le agradezco mucho que nos haya acompañado, y le pediría para finalizar que comparta con el auditorio qué libro está leyendo. Pues muchas gracias a ustedes. Ahorita estoy leyendo El hombre en búsqueda del sentido, de Víctor French. Así que, pues, algunos, si lo quieren leer, adelante, está interesante. Un libro cuyo contenido invita al desarrollo de la resiliencia, y, por lo tanto, también muy recomendable para las personas que puedan estar padeciendo fibromialgia. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios. Y si te gustó, dale like.